Se los me das cuando pasas así, te bajamos como eres una infeliz, imposible cambiar tu modo de ser, con tuyo es pa' mirar, que pena me da. No voy a quedar, mi brazo a torcer, no sé que tú me irás y vas a volver, y te diré, descuítate ya, anda y sigue tu camino y déjame pasar. El moroño, tomate el bajo a mí, que me fuera la cuenta del bajo, anda, carroso.